La piel de las mujeres asiáticas es conocida por su lucidez y aspecto juvenil. Esto se debe a que tienen especial cuidado en su piel y aplican mascarillas naturales las cuales le brindan la frescura en su rostro que las caracteriza. El arroz es rico en vitamina B y esta enriquece no solo a tu piel, sino a tus uñas y cabello regenerándolos de una manera completamente natural. El efecto antiarrugas del agua de arroz te ayudará a eliminar las células muertas, manchas de acné y reafirmará tu piel como nunca imaginaste. Las mascarillas que tienen como ingrediente principal el arroz ayudan a modificar la textura y la claridad de tu piel ya que elimina las manchas oscuras y ayuda a combatir las líneas de expresión. Pese se elimina manchas exfoliante natural gracias a que contiene ácido pit. Este contiene poderosos antioxidantes fomentan la producción de colágeno y además es rico en vitamina B, la cual es excelente para la piel ya que estimula su regeneración, a su suavidad y su fortaleza frente a elementos externos. Frena el envejecimiento de la piel, contiene una sustancia llamada inositol que estimula la circulación sanguínea, lo que te ayuda a combatir las arrugas. Pes los ingredientes 3 cucharadas de arroz 1 cucharada de leche 1 cucharada de miel de abeja 1.5 litro de agua Modo de preparación 1. Pon a hervir en medio litro de las 3 cucharadas de arroz D.O.S. Una vez que hierva, sepáralo y agrega la cucharada de leche 3. Por último agrega la miel y mezcla hasta que se formar una consistencia sólida y uniforme aplicación. Aplica en tu rostro muy limpio y seco y déjala actuar durante 15 minutos. Retira con abundante agua y seque it con una toalla limpia. Si la aplicas 3 veces a la semana, empezarás a notar grandes cambios en un mes. Diversas investigaciones han demostrado que el uso del arroz en la belleza de la mujer es sumamente benéfico para su piel. Sin embargo, este conocimiento las mujeres asiáticas ya lo sabían desde la antigüedad y dada su efectividad, son mascarillas que siguen trascendiendo con el paso del tiempo. Te atreverás a probar la mascarilla de arroz rejuvenecer disminuir arrugas eliminar manchas aclarar piel mascarillas asiáticas secretos de las japonesas cuidados de la piel.